¿Qué tal? Entre nosotros va cumpliendo el ciclo y en ese devenir también cumple con la palabra porque acá la tenemos nuevamente a la licenciada en psicopedagogía Marcia Vallar, a quien damos la muy bienvenida porque habíamos dicho que íbamos a tratar un tema y lo continuaríamos en tres programas Este es el segundo Muy bienvenida Marcia Hola, ¿qué tal? Bien, bien Muy bien Muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes Ay, pero muchísimas gracias Siempre me siento muy recibida Ay, mi amor, digo yo porque son todas tan jóvenes, tan más profesionales que uno siente que se queda tieso ante tanta sabiduría en serio les digo Bueno, y venimos hablando con ella charlamos fuera de cámara y en otro momento hasta que ella vino sobre este trabajo de Alicia Fernández una gran psicopedagoga a nivel nacional y a nivel provincial también sobre su obra ¿Cuál es la obra que estamos trabajando acá en Entre Nosotros? Aprender es casi tan lindo como jugar Poner en juego el saber Poner en juego el saber Estamos trabajando un capítulo Sí Y he leído algo que me encantó Alicia Fernández dice que hay que utilizar ciertos verbos ¿Me permitís? Sí Dice, hay que usar el verbo ser El verbo saber El verbo saber Entonces yo sé El verbo, ese verbo saber se suele introducir dice en otro verbo que es el verbo ir Entonces como es un verbo irregular voy a decir yo voy Y hay otro verbo que está en el medio siempre que después lo vas a explicar que es el querer, yo quiero Y está también el verbo desear Ajá Que está desear Claro, claro Que está Justamente cuando comienza Alicia Fernández este texto que estamos trabajando ella cita algunas expresiones que habitualmente usamos en lo común digamos voy a aprender matemáticas voy a aprender, bueno, a nadar voy a aprender a andar en bicicleta dice el texto este Sí Es el texto que habíamos hablado en ese momento Claro, justamente El aprender está entre el voy a aprender a nadar o sea, entre el verbo y el objeto de conocimiento El verbo aprendizaje está entre esas palabras En el medio Claro, justamente El verbo aprender está en el medio A pesar, dice Alicia Fernández, de que no es un simple medio En realidad cuando uno dice tengo ganas de aprender a andar en bicicleta las ganas no son en sí mismas de aprender sino de andar en bici Pero justamente por eso Alicia Fernández habla del deseo y de la corporeidad en el aprendizaje Es decir, que ese aprendizaje toma cuerpo en sí mismo ¿Por qué? Porque el aprender trae un plus que es lo profundo, es lo que queda y lo que después, dice Alicia Fernández se transmite a cada nuevo aprendizaje que es el placer de la autoría del haber aprendido por sí mismo más allá de haber tenido un enseñante que cree, 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 que quiera, cree el espacio y dé lugar a las condiciones para ese aprendizaje Claro, que lo crea al espacio y los descubre a esas condiciones No es tan fácil Querer, creer Y crear Y crear, eso Ah, mirá vos de dónde sale ese término Alicia Fernández Bueno, ¿qué entrega entonces el enseñante? Bueno, Alicia Fernández dice que lo que entrega el enseñante como parte de... son las herramientas, digamos y esas herramientas son siempre adaptadas a las posibilidades de este otro a quien se le puede decir que se le da lugar o se tiene en cuenta la posibilidad de ser un ser pensante digamos, de que es alguien que puede aprender cuando queremos y creemos en eso es cuando se entregan esas herramientas que son adaptadas a sus posibilidades O sea, desear, querer, voy todo eso Sí, es el uso Es el uso común del aprendiente que no usamos todavía la palabra que ella utiliza para que surja la palabra aprender o sea, ese otro, ese niño, por ejemplo no piensa en el aprender, sino en lo que desea Claro, justamente por eso habla del deseo y de la corporalidad en el aprendizaje Qué maravilla Bien, entonces Dice que el plus es lo que queda más allá a veces del olvido del contenido aprendido es ese sentimiento de autoría por eso después uno tiene ganas o desea seguir aprendiendo otras cosas porque se da cuenta que uno puede, digamos porque un enseñante le dio lugar eso dice cuando se transmite a otros aprendizajes porque puede ser que uno se olvide de un contenido matemático que aprendió alguna vez pero si quien fue enseñante y abrió ese espacio para ese aprendizaje también dio la posibilidad al sujeto de que pueda seguir aprendiendo con esas ganas puede ser que no se acuerde que aprendió en el ámbito matemático pero sí de que aprendió y de que él puede, digamos Ahora, el enseñante ¿Qué estrategia utiliza ahí? Y eso depende también de cada uno de cómo uno pueda posicionarse Alicia Fernández dice que siempre que el deseo de enseñar no nace más que del deseo de aprender de uno ser aprendiente ¿Y el enseñante también tiene que ser aprendiente? Sí, por supuesto Por eso dice el enseñante tiene el deseo de aprender por eso también emerge el deseo de enseñar de poder enseñar Claro Qué importante Por ejemplo, en el texto que habíamos leído en aquella oportunidad no sé si ustedes se acuerdan era de una nena que estaba aprendiendo a andar en bicicleta con su papá Y quería enseñarle a su hermana menor de 3 años la diferencia entre aprender y jugar Claro Y esa era la herramienta, la bicicleta en ese momento del texto Claro Bueno, ¿qué otra herramienta podríamos utilizar? Desde el hogar, cuando... Porque los chicos hoy, por ejemplo es una inquietud natural En la casa ya toman los lápices, las fibras, los colores y comienzan un proceso natural de aprendiente y los padres, los abuelos o quien fuere hacen de enseñante Sí A veces, a veces uno nota, por ejemplo que o el papá y la mamá que ven que otros chicos ya escriben los nombres o hacen más cosas que su propio hijo apoyan la mano sobre ese aprendiente ¿Qué sugiere Alicia Fernández al respecto? Bueno, eso mismo es uno de los elementos de los que habla cuando dice que el papá, en el texto sostiene a la bicicleta y no a la niña por el cuello sostiene la bicicleta e instrumento En este caso, digamos, primero es poder respetar los tiempos de aprendizaje de cada uno No todos los niños van a aprender lo mismo al mismo tiempo Primero, respetar la singularidad Y sí, en ese sentido es cuando uno toma el instrumento por decirlo de alguna manera es como que no da lugar al sentimiento de autoría porque si lo que se tiene perdón, si se toma al niño al niño, al cuerpo del otro O la mano Claro, en ese sentido, digamos, si se toma el cuerpo de la niña que andaba en bicicleta, ella no sentiría esa autonomía Y en este caso también lo del lápiz Se tomaría el lápiz, que es lo más difícil, ¿no? Es más fácil tomar la mano Claro, y además habla justamente de esta responsabilidad compartida que dice que los roles se complementan ¿Por qué? Porque hay que poder Sí, hay que poder complementar los roles para que la culpa de que el no aprender no sea solamente del niño ni tampoco del enseñante, digamos ¿Por qué? Porque Alicia Fernández dice que tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos para que nuestra felicidad no dependa del aprendizaje del otro Que uno mismo tiene que estar seguro, digamos Responsabilidad y autoría Y puede saber neutralizar la propia figura Digamos, que el otro no está aprendiendo porque vos le enseñaste sino que está aprendiendo porque vos creaste esos espacios ¡Qué bueno! Entonces, porque si no aparece el sentimiento de culpa Claro, esta culpa es que no se pueden movilizar La culpa es del típico círculo vicioso La culpa es del docente, es del niño es de los compañeros O sea, si uno puede movilizar toda la situación y el circuito es cuando hay cambios Ahí escuchemos esto Movilizar las culpas Sí, no culpabilizar No culpabilizar A uno, al otro o al medio Hay que, diríamos, mover la culpa Claro, sí Qué interesante Entonces, la alegría ¿Hay una alegría de ese aprendiente y de ese enseñante o de ese enseñante y aprendiente ante la autoría? Sí, sí, por supuesto Era lo que hablábamos recién El sentirse que uno puede Que puede enseñar y aprender a aprender a enseñar También dentro de los textos que traías en ese momento Yo me acuerdo que se habló de, por ejemplo, que el enseñante debe desprenderse Pero no recuerdo de qué debe desprenderse Claro, es lo que hablábamos Lo que comentábamos Que justamente Alicia Fernández lo que hace en sí mismo es un juego con las palabras Sí Aprender significa a-prender Desprenderse, digamos Y no hay mejor garantía de que O un buen enseñante cuando el aprendiente ya no nos necesita más Digamos También implica poder, justamente, uno posicionarse en el lugar que, aunque cueste, debe posicionarse Porque siempre recuerdo un texto también en la universidad que leí Cuando dice que una madre tenía gran felicidad porque su niño cruzaba solo la calle Pero también es el miedo, digamos, de qué puede pasarle De que si yo no estoy, de qué pasa si yo no lo cuido Y poder darle lugar a esa persona para que se desarrolle y sea autónoma, digamos Es poder el padre resignar que ya no nos necesite Igual que el enseñante con el aprendiente Tanto el enseñante fuera del rol escolar como el enseñante dentro de la escolaridad Claro, justamente Bueno, a ver, hay otro tema Esa alegría del descubrimiento de la... de... estamos cerrando Hago así porque... de la autoría ¿Podemos cerrar para después continuar con la... con los espacios de jugar, de aprender, de trabajar? Y la de evaluar Sí, muy importante Sería interesante ¿Cómo cerraríamos, por ejemplo, esto de nutrirse, de... el propio deseo de enseñar y aprender? Porque es como un... tal cual dijiste, un juego de palabras Claro, justamente... Pero hay que interpretarlo Claro, sí, es muy lindo, es muy interesante Sí, estamos pensando en lo del inconsciente y surge dentro de mi consciente ahora ¿Por qué el texto de Alicia Fernández habla del desafío? Bueno, justamente lo que dice o lo que nos habla Alicia Fernández Es que existe un desafío o habla de una cuota de temor Cuando uno se pone en contacto con la situación de aprendizaje Implica poder reconocer que uno no es omnipotente Digamos, es poder dejar de lado la situación de que uno puede todo Claro Entonces es ahí cuando dice que hay un desafío, una cuota de temor ¿Por qué? Porque una vez que lo aprendes, te haces responsable de eso que aprendes En el sentido, por ejemplo, cuando uno no sabe algo Puede eximirse de esas culpas o de esas responsabilidades y decir No, no lo sabía o no es mi... Claro No me compete Pero cuando uno ya lo sabe, sí se hace responsable Claro, el tema es que a veces uno tiene miedo a equivocarse No se permite equivocarse Puede ser Pasa eso, ¿no? Bueno, y entonces los enseñantes... Pero solamente reconociendo que el error forma parte del ser constructivo, digamos En nosotros mismos es cuando lo vamos a reconocer y poder tolerar el error de otro Claro, en este caso, cuando el niño se equivoca Tenemos que repensarnos nosotros también Si nuestra estrategia no fue equivocada Claro A veces se da eso Me vuelve a explicar lo mismo que me explicó, pero me explica de la misma manera Claro Bien, entonces cerrando el enseñante ¿Qué podemos decir del enseñante? ¿Qué le pasa al enseñante? ¿Se nutre? Sí, podemos decir que es muy importante de cada uno de nosotros Y hablamos de enseñante como cualquier persona No solamente de docentes Eso es fundamental aclararlo Pero debe nutrir su deseo de aprender, digamos De poder plantearse dudas permanentemente Y no creer sobre todo que cuando una persona que está aprendiendo pregunta algo El enseñante necesariamente debe saber esa respuesta Puede ser también una buena pregunta para ir a aprender, digamos Porque uno no siempre tiene la certeza de todo Ah, pues bueno Quiere decir que si un niño le pregunta a alguien, sea quien fuere O un adolescente también O donde fuere, en cualquier nivel Hay que aprender a tener dudas y el mañana te contesto, lo voy a averiguar Sí, y reconocer que uno no puede siempre todo Y que uno no sabe todo Y que siempre está en proceso de aprendizaje Cuando recién nos conocimos dijimos que una persona aprende desde el primer instante Hasta los últimos días de su vida Bueno, fantástico Psicopedagogía Fantástico se cierra Bueno, continuaremos con los espacios de jugar De aprender De trabajar Y evaluar Qué bueno Con nosotros licenciada en Psicopedagogía Marcia Vallar Que está trabajando muy bien en nuestra comunidad Y que su consultor está acá al lado nuestro Nada más Bienvenida como siempre Y muchísimas gracias por sus aportes profesionales En serio Muchas gracias Al contrario Seguimos entre nosotros Gracias Gracias